Bueno, pues la verdad es que me apetecía mucho venir aquí a la Universidad Politécnica de Gandía y estar en el Festival de Animación, primero porque soy muy aficionado a la animación, yo creo que vive un momento como vive el cómic, en el sentido de abrirnos a un público mucho más amplio y a explorar nuevas formas de narración y buscando un tipo de público más adulto, en ese sentido yo creo que vamos de la mano, cómic y animación, entonces la verdad es que me parece que es un gran momento para la animación y festivales como este, que se pueden ver tal cantidad de cortos, que en el fondo son casi que el lugar donde se puede experimentar, yo creo que siempre es muy interesante y ojalá hubiesen más festivales como este. Tengo varios cortos realizados, uno de ellos está ahora mismo en competición aquí, el que se llama Impromptu y bueno, pues he venido invitada por la dirección del Cortunz para participar ahora en la mesa redonda sobre producción valenciana, vamos a hablar de la producción de cortometrajes. Y que me hace mucha ilusión porque además se ha dirigido precisamente hasta en el campus de Gandía para alumnos, está genial porque realmente la experiencia que tengo yo es como egresada de un máster de educación y por tanto pues puedo motivar a los alumnos a que continúen haciendo sus trabajos, o sea que comiencen a hacer sus trabajos de fin de máster o de fin de grado. Espero que los chavales puedan aprender mucho, mi misión aquí hoy es realmente poder enseñarles, a parte del proceso o el flujo de trabajo de lo que sería generar elementos 3D, que se pueden emplear en videojuegos o en cine o en cualquier cosa, pero voy a dirigirlo un poco más a lo que sería más el área de videojuegos. La charla era del pipeline de una película de animación, el pipeline es cómo se conectan todos los departamentos y los procesos, y era sobre todo para ver que en una película de animación no solamente trabajan los animadores, hay mucha gente alrededor dando soporte y creando contenido hasta que termina la producción, era un poco eso. Pues el mensaje es que tengan ilusión por realizar sus primeros trabajos, que se pueden realizar buenos trabajos y que realmente no van a ser las obras de su vida, claramente, porque es un TFM, pero sí que son una buena carta de presentación si se quieren dedicar a ello. Me parece fantástico que este festival esté alojado aquí en la sede de la Universidad Politécnica de Valencia, en Gandía, y que esté dirigido a los estudiantes de comunicación audiovisual, y que sean ellos los primeros que puedan disfrutar de lo que se hace, y que sea un primer acercamiento al mundo profesional. Que este tipo de festivales son muy interesantes en todos los sentidos, por un lado para los estudiantes, para ver todo lo que se hace, a partir de lo que se proyecta. Y por otro lado, porque yo creo que lo más interesante de todo es ese ambiente que se crea alrededor del festival, en el que hablas con otros estudiantes que igual tienen algún proyecto y acabas liado en alguno de ellos, como de esas conversaciones con la gente que ya se dedica a esto. Yo creo que tan interesantes son las proyecciones en sí, como todo el ambiente que siempre rodea a estos festivales. Traer un festival de calidad aquí, con un recorrido internacional, y que ayude a, no solamente a la comunidad, sino a Gandía, a crecer y a divulgar lo que se está haciendo aquí, es súper bueno eso. Todo esto que están viendo es un trabajo en equipo enorme, donde hay miles de personas trabajando, y el producto final evidentemente es increíble, no porque lo ha hecho una persona, sino que cada uno se ha dedicado a hacer su cosa, con su software, su herramienta, su arte, su inspiración, y ha llegado al punto. Eso, número uno. Y número dos, horas, 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 horas de entrenamiento. O sea, no hay otra. Tienes que currar un montón. Hay que trabajar mucho. Yo creo que el principal es que no se rindan. Yo creo que al final el que lucha acaba trabajando en esto. Sí que es un proceso que por el camino es fácil desmoralizarse a veces, y decir, ¿qué es esto? ¿Cómo me cuesta encontrar trabajo? Pero, por mi experiencia, el que acaba entrando en la rueda, se queda en la rueda. Entonces, yo creo que siempre visualizarse en ese momento. Y sobre todo estar preparado para que cuando pase el tren, estar preparado para subirte. Y sobre todo estar preparado para subirte.